El pliego de peticiones de 8 puntos que se le entregó al señor Ministro de Defensa Nacional y Comandante General fue aprobado por las dos autoridades y se comprometieron a gestionar ante los ministerios correspondientes e inclusive ante la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.